Quiero sanar las heridas de mi corazón Solamente un amor Sentimientos que nacen de corazón Una vez más Vivian González Los amantes de esa patea ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá jugar? ¿Quién serías ahí en mi corazón? Lo busqué por aquí y por allá Me alejé jamás remedio Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Palmar este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Palmar este dolor Busca un amor Que me ame de verdad Y cure mis heridas Que me dejó su traición Y ese es tu sentimiento Carlos Pero no hay un mar No hay un mar ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas Las heridas Que hay en mi corazón Lo busqué Por aquí y por allá No hay miedo, no siempre me vi Solamente un amor, solamente un amor De ella pureza, calmar ese dolor Solamente un amor, solamente un amor De ella pureza, calmar ese dolor Y siempre avanzando Con el respeto de expresiones Solamente un amor, solamente un amor De ella pureza, calmar ese dolor Solamente un amor, solamente un amor De ella pureza, calmar ese dolor Y nos vamos bailando Por Chile, Argentina, Brasil, Perú Y todo en fuerza bolivia San, san, zapatea San, san, zapatea Así, amor San, san, zapatea San, san, zapatea